Muy bien. Habíamos empezado a ver, habíamos dicho, que más allá de que la mayoría de los técnicos de laboratorio son generalistas, hay algunos que son especialistas porque en la universidad donde hacen el postítulo, ya directamente le dan la especialización dentro de la carga horaria, y obviamente dentro de las horas de práctica también tiene que ver con esa especialización en el último tramo del postítulo. Entonces, y habíamos visto cuáles eran algunas de esas especialidades, que son todas estas que están acá. Las que yo estoy resaltando ahí en celeste. Y lo que vamos a ver ahora, dentro de lo que resta de esta sección, es algunas de esas, como esta que pueden ver acá, por ejemplo, algunas de estas abreviaturas que se ven en las credenciales de los técnicos de laboratorio, una vez que se hicieron el postítulo, la especialización, después, obviamente, del postítulo, van a tener unas ciertas abreviaturas en las... Natalia Ovallo, voy a... Hola Natalia, ¿cómo estás? Entonces, estas abreviaturas van a aparecer en las credenciales que llevan los técnicos de laboratorio, o los tecnólogos médicos, cuando están trabajando. Entonces, la credencial va a estar en el... No hay problema, Natalia. En la credencial va a estar apellido, nombre del técnico, las siglas del título de base, norma, norma, y el apellido, Irala, ¿puede ser? Sí, profe, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Alguien recién accedió a la sala? ¿Quién es que recién accedió a la sala? Así le pongo presente. Irala, sí, pero después hubo una otra persona más que había después de vos, pero bueno. Anabel, sí, pero no sé, no importa. ¿Qué pasa? Me mandan un mensaje al chat. Y... Bien. Entonces, va a haber la abreviatura del... En la credencial, el apellido, nombre, abajo, abreviatura del título de base, que sea, licenciado en bioquímica, licenciado en química, licenciado en lo que sea. y también debajo de esa sigla van a tener después el título, la sabiatura del título de MLS, que es el técnico laboratorio, sino MT, que es el tecnólogo médico, y debajo de esa, o al lado, dependiendo, separado con una barra, o abajo, van a tener la abreviatura, que son algunas de las que vamos a ver acá, de las especializaciones que ustedes hayan hecho en la carrera, que el técnico haya hecho en la carrera, o hecha en una... en un... en una especialización cuando termina... el postítulo, que no todas se hacen en el mismo lugar, pero algunas especializaciones que vamos a ver, que se hacen en ciertos organismos, y otras en otros, ¿sí? Por ejemplo, tenemos acá, este... este nombre que dice, American Association of Blood Banks, asociación, 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 estadounidense, o sea, American, estadounidense, asociación americana de, dice, banks, ¿sí? de bancos de, blood, blood banks, bancos de sangre. la asociación americana, la asociación estadounidense, mejor dicho, de bancos de sangre, concede una especialización, ¿sí? que los tecnólogos médicos, como estoy señalando acá, medical technologies, son los que pueden cursar, ¿sí? ¿Cuál es la asociación? Nosotros también, pero bueno, los tecnólogos médicos, en especial, la cursan, que la da, como les dije recién, la asociación estadounidense, de bancos de sangre, recién, del encendido. Muy bien. El nombre, de esa especialización, la tenemos acá, fíjense, primer palabra, Specialist, ¿sí? In Blood Bank, especialista en banco de sangre. O sea, es una especialización, para todos los análisis, y pruebas, que tienen que ver, que se ejecutan, en todo lo que es, un banco de sangre. ¿Sí? Así que bueno, si ustedes, por ejemplo, quieren hacer, esa especialización, el camino, una vez que se reciben, de ese postítulo, el camino es, hasta la, asociación estadounidense, de banco de sangre, y, anotarse, en, esa especialización. ¿Será lo que es acá, hemoterapia, profesor? Y, hemoterapia, es otra cosa, lo que pasa, o sea, allá, está lo que es, la especialización en, como está acá, a ver si me lo toma, porque a veces me toma, hematología, ya está, hay una especialización, en lo que es, hematología, hematología, pero allá, directamente, es para todo, lo que, a ver, si ustedes van a trabajar, a un banco de sangre, o hematología, puede ser adentro, también, del laboratorio, de un, este, de, de un hospital, ¿sí? o de una clínica, en cambio, todo lo que es, todo lo que es, banco de sangre, también, puede ser, que haya, algún, nosocomio, algún nosocomio, que tenga su banco de sangre, obviamente, sí, que hay, no soy especialista, en el tema, pero, hay también, fuera, de los nosocomios, vieron, los, los edificios que son, los bancos de sangre, a nivel, por ejemplo, en Estados Unidos, hay, a nivel nacional, cuando vos vas a donar sangre, porque, hay un pedido, o porque te pinta, donar sangre, digamos, hay gente que va, porque, ese día se despertó, voy a donar sangre, y, va, y, hay, edificios enormes, que es donde se guardan, toda la muestra de sangre, de los donantes, entonces, hay, está esa especialidad, para quienes, los técnicos, que, van a ir a trabajar, especialmente, a esos lugares, o, mejor dicho, con, los análisis, y las pruebas, que se hacen, en esos lugares, lugares, que, obviamente, están íntimamente, relacionados, con, los de hematología, y, hemoterapia, así que, sí, pero, yo creo que son, no dos áreas, a ver, distintas, sino que, están, enmarcadas, en lugares físicos, distintos, sin nada más, es la única diferencia, lo que sí, que hay que ir ahí, o sea, estando en Estados Unidos, si hay que especial, si quieres especializarte, en banco de sangre, hay que ir a, cursar la especialización, si es así ahí, a la asociación, de estadounidense, de, bancos de sangre, me parece que hay una red, muy grande, de bancos de sangre, así que, alguien había entrado, recién, eh, ah, sí, yo la había, yo, profesor, bueno, buenas tardes, ¿qué tal, Belén? sí, ahí te había anotado, espera que me fije, ah, salí, sí, listo, ya, bueno, después tenemos, esta otra, o sea, especialista en banco de sangre, fíjense, que por las siglas, S, B larga, B larga, entonces van a tener, si cursaran esta especialización, por ejemplo, esas siglas, S, B larga, B larga, abajo van a tener, todo, la cantidad de siglas, que ya van a tener, ¿no? esa otra más, ¿sí? Otra línea más en la credencial, encima, para el estadounidense no es nada, pero nosotros la leemos, dice, S, B, que yo, suena medio, gracioso, hola, Romina, ¿qué tal? Recién leí a tu mensaje, ahí pongo, a ver si le he puesto presente, la pared, pero para que me se le acorda, si no, con la edad, ya me estoy olvidando, bien, luego tenemos, esta otra abreviatura, que es, no tan notoria, la toma esto, ahí, S, M, abreviatura de, Specialist in Microbiology, Specialist in Microbiology, especialista en, justamente eso, que está ahí, microbiología, especialista en microbiología, o sea, ustedes un día se levantan, y dicen, bueno, yo, me pintó hacer, el, la especialización en microbiología, porque me encanta microbiología, vivo pensando en la microbiología, todo eso, no sé si a ustedes les pasa, a mí no, pero bueno, para que a ustedes les pasa, con alguna especialización, inmunología, inmunohematología, el que habíamos, ahí está la inmunohematología, en banco de sangre, se, se, está lo que es inmunohematología, histopatología, no sé, algo, les guste más que otras, entonces, bueno, la especialización en microbiología, la da, la, vamos a resaltarlo, fíjense, American Society, la sociedad estadounidense, for Microbiology, la asociación, perdón, la sociedad, estadounidense, de microbiología, entonces, van ahí, y se anotan, para la especialización en microbiología, ¿sí? y van a tener, cuando aprueben el examen, el examen final, de la especialidad, la sigla esa, ya, legalmente, para poner, en la credencial de ustedes, SR, microbiología, especialista en microbiología, y luego, también tenemos, la que, la sigla, SC, Specialist, in chemistry, especialista en química, yo sé que a ustedes les encanta la materia, siempre les ha encantado, a la mayoría de ustedes les ha encantado, teóricamente, en la carrera, la materia química, ¿no? Díganme que sí, porque si no, bueno, especialista en química, es esta sigla, SC, y la da, a esta especialización, la dicta, la, American Association, difícil de pronunciar, pero hay que hacerlo, American Association, así, asociación estadounidense de, Clinical Chemistry, ¿qué es esto? Chemistry, es la palabra en inglés para química, ¿sí? Especialista en química, ¿sí? De la asociación estadounidense de química, ¿de qué tipo? Clínica, Clinical Chemistry, química clínica, ¿sí? Así como está la bioquímica clínica, está la química clínica, que tiene su propia asociación estadounidense, allá, y es la que, da, la especialización, en química, con la cual ustedes, tienen, esta, cuando aprueban, tienen esta sigla, en la credencial, todo muy lindo, bien, también tenemos, esta sigla, SH, SH, es la sigla de, Specialist, in, Hematology, Especialista en, Hematología, ustedes dirán, no, pero, ¿y dónde, se cursará también, en la asociación, estadounidense, de Banco de Sangre? No, como dice acá el texto, no es así, si ustedes quieren, ser especialistas, en Hematología, Hematology, van a tener que ir a anotarse, a este lugar que está acá, la, American Society, for Clinical Pathology, entonces, Sociedad, estadounidense, de qué, de patología, ¿sí? De patología, o patologías, clínicas, Pathology, ¿sí? Y esta es la sigla, ASCP, American Society, for Clinical Pathology, ¿sí? Bien, entonces, ustedes van ahí, se inscriben para, la especialización, en Hematología, bien, así que bueno, ahí ustedes tienen, por ejemplo, un ejemplo, de cómo pueden ser, eh, anexadas, estas, siglas, a la credencial, como dice acá, dicen, dice, base, ¿sí? Credential, a la credencial de base, ¿sí? La credencial de base, como les había dicho, es la que tiene, la sigla, perdón, la apellida y el nombre, ustedes, y la sigla, del título de base, que tengan, y después, fíjense, cómo aparecen las siglas, MLS, de, Medical Laboratory, Técnico Laboratorio, y después, entre paréntesis, el nombre de un organismo, en este caso, American Society for Clinical Pathology, ACSP, ¿sí? O sea que, esta, esta, este postítulo, de Técnico Laboratorio, lo cursaron, en la Sociedad, estadounidense, de Patologías Clínicas, ¿sí? Y, tienen, este, esta especialización, SBB, especialista, en Banco de Sangre, o sea, todo eso, van a tener, la credencial, entonces, la persona, que los ve, en el laboratorio, jefe de laboratorio, jefe de laboratorio, patólogo, etcétera, ya sabe, ya sabe, cuál es el título, el apellido, el nombre, el título de base, de ustedes, título de base, y postítulos, y especializaciones, y dónde la cursaron, con solamente mirar eso, ¿sí? Bien. Luego, hay también, lo que se llaman, certificaciones, que son similares, a las, especializaciones, ¿sí? Lo único que cambia, digamos, un poquito, es el nombre. Vamos a ver, las que da, la, American Association, of, Bioanalysts, la, asociación, estadounidense, de, bioanalistas, ¿sí? esta asociación, esta asociación, da, las siguientes, certificaciones, fíjense, fíjense cómo está estructurado, dice, Andrology, Laboratory, Scientist, es como decir, técnico, laboratorio, de qué, de qué tipo de laboratorio, de esta especialidad, médica, ¿sí? que es la Andrología, que es la Andrología, creo que el cuatrimestre pasado, yo, en alguna ocasión, les había hablado, sobre lo que es la, lo que era la Andrología, lo poco conocida, que es a nivel, digamos, no médico, si no, uno le dicen, ah, fui al Andrólogo, un hombre dice, fui al Andrólogo, porque las mujeres no van al Andrólogo, salvo, porque vayan a acompañar al marido, al novio, a la pareja, al amigo, a quien sea, ¿sí? El Andrólogo, es el, eh, equivalente, al hombre, para el hombre, de lo que es, el ginecólogo, para, la mujer, ¿sí? Ese es el Andrólogo. Hay tratamientos, que por ejemplo, el URÓlogo, no puede, o no, no brinda, para el hombre, que va más allá, ¿por qué? Porque generalmente, tiene que ver con temas reproductivos, o temas, netamente, sexuales, más allá de lo que un URÓlogo, puede, llegar a, a, a dar como tratamiento, ¿sí? Entonces, si alguien se, quieres, eh, tener la certificación, de técnico en laboratorio, para, de laboratorio, de andrología, va a, ir a la asociación, estadounidense, de bioanalistas, como vimos recién, pero también, puede elegir, la certificación, de técnico en laboratorio, de qué, laboratorio de, Embryology, Embryology, de embriología, que es una linda especialidad, también, es un poco jodida, de estudiar, la embriología, de embriología, pero, es interesante, entonces, es otra certificación, técnico en laboratorio, embriología, y también, técnico, fíjense, esta certificación, Molecular, Diagnostics, Tecnologist, vamos a traducir, de atrás para adelante, Tecnologist, Tecnólogo, ¿en qué? Diagnostics, Diagnóstico, Tecnólogo, en diagnóstico, ¿de qué tipo? Molecular, esta es transparente, la certificación esta, es Tecnólogo, en diagnóstico, Molecular, ¿sí? Y esa certificación, esas tres, Tecnólogo, en diagnóstico, Técnico, Laboratorio, de Biología, y Técnico, Laboratorio, de Andrología, esas entonces, las da, la Asociación Estadounidense, de Bioanalistas, y estas son las siglas, del Técnico, en laboratorio, de Andrología, ALS, Técnico, en laboratorio, de Embriología, ELS, y, Técnico, Tecnólogo, en diagnóstico, molecular, MDXT, todas con, la abreviatura, AAB, ¿por qué? Porque, en la abreviatura, la sigla de, American Association, of Bioanalists, ¿sí? La Asociación Estadounidense, de Bioanalistas, entonces, vamos, con la credencial, colgando ahí, todos, muy orgullosas, de lo que han, estudiado, con todas las siglas, que se supone, que la persona, dentro del laboratorio, tiene que saber, entonces, esas siglas, la otra persona, que lo ve, ¿sí? Así que, bueno, obviamente, cada nivel, de especialización, o certificación, que ustedes hacen, es un plus, en la hora sueldo, ¿sí? O por lo menos, eso se espera. Bueno, después, tenemos, otro organismo, que es este, que está acá, todo este, me junge, dice, American Board, o sea, la Junta, Board, B larga, O A R D, es lo que nosotros, acá en Argentina, llamaríamos, Junta, ¿sí? Junta, estadounidense, de que, de que, de que, acá está mal escrito, histocompatibility, histocompatibilidad, and, immunogenetics, immunogenetics, perdón, entonces, ese organismo, es la Junta, estadounidense, de histocompatibilidad, e inmunogenética, Ustedes van ahí, si quieren, cursar, es la especialización, para que, les conceda, este organismo, estos títulos, que son, básicamente, la misma base, todos tienen que ver, con histocompatibilidad, histocompatibilidad, pero, son, uno, dos, tres, cuatro grados distintos, el primero, vamos a ver primero, todo, el título de base, dice, certified, o sea, certificado, histocompatibility, histocompatibilidad, y acá, el nombre del primer grado, associate, asociado, certificado, porque está certificado, por esa junta, de histocompatibilidad, primero, son asociados, el segundo nivel, si es que, después lo quieren cursar, acuérdense, que cada nivel, no solamente, horas, y horas, y horas, y horas, de estudio, sino que también, guita por mes, que hay que pagar, ¿sí? como todo, por grado, por título, el segundo nivel, después de asociado, es, technologist, tecnólogo, entonces, ustedes se reciben de, tecnólogo, certificado, en histocompatibilidad, ¿sí? luego, si ustedes quieren seguir, está el tercer nivel, que es, specialist, especialista, certificado, en histocompatibilidad, y el último nivel, que es el top, top, arriba de todo, es este, que es, diplomate, el diplomado, ¿sí? certificado, en histocompatibilidad, diplomado, o sea, ya es, el sumum, de los cuatro, entonces, ¿qué dice acá? ¿Qué se requiere? Dice, after, después de, after, después de, o sea, acá nos va a hablar, de, cuáles son los requisitos, que te piden, para poder, empezar a acusar, esas, estas especializaciones, ¿sí? Después de, dice, meeting, después de, cumplir, esto cuando estamos hablando, de cumplir, meeting, de cumplir, ¿qué cosa? Requirements, requisitos, requirements, ¿sí? Entonces, después de cumplir, requisitos, ¿de qué tipo? Primero, educativos, ¿sí? A ver, qué es lo que cursaste antes, necesitas haber cursado, primero, alguna, primero tener un título de base, como ya habíamos dicho, y después, también, tener, alguna, no sé, no es, tener alguna otra especialización, es tener un título de base, y ser técnico laboratorio, ¿sí? Bien, y también, tener, requisitos de, experiencia, experience, bueno, queda menos de un minuto, ¿sí? Nos volvemos, ahora cuando se corte, nos volvemos a, a reunir en el mismo link, ¿sí? Bueno, requisitos de experiencia, les van a pedir, certificado de experiencia laboral, en lo que ustedes dicen, haber, eh, trabajado, y o estudiado, ¿sí? Bien. por favor, no, no, sí, no, 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 no. No,